Te pido un favor, si note bien, ¿cantarías el intro de Pinky y Cerebro? Es para una tarea. No conozco, pero te dedico a esta canción. ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no es de acuerdo. Son Pinky y Cerebro, bro, 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 bro. ¡Guau! ¡Igualita! Antes del amanecer, desarrollarán su plan, y cuando salga el sol, el nuevo guisarán son Pinky. ¿Pinky es este? ¡Ah! Entonces, yo soy Pinky, ya que soy inteligente. Ustedes no tienen cerebro. ¡Cantadre! el mundo conquistará con mi cerebro no 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 mi cerebro son koa y meika el inframundo conquistaran ya igualita bueno yo al menos soy este soy ahorita y y y y y y y y